Tejada en Tenares, frente al Ayuntamiento de Tenares, está la inmobiliaria Hermanos Tejada, totalmente remodelada, estamos construyendo una edificación con todas las condiciones de la ley. Bueno, vamos a la actualidad. Hay muchísima información y muchísimos temas que tenemos que compartir con ustedes, pero con el que vamos a iniciar el espacio es el que más me preocupa. Esto llama mucha preocupación. En estos últimos días hemos estado hablando de los precios de los productos de primera necesidad, de los productos de la canasta básica familiar, productos estos que han sufrido alzas en los últimos meses. Y la clase media baja, la clase humilde del país ha sido la más afectada. Aún reconociendo la gran labor, el esfuerzo del ministro de Agricultura Limbre Cruz y el trabajo eficiente de su equipo. Trabajo este que se ha venido desarrollando con las mejores intenciones para mitigar los efectos devastadores de algunos productos. Bueno, pues, aparte de las alzas en los productos, aparte de que estamos inmersos en una pandemia, resulta ser que ahora Antonio Marte y CONATRA, Antonio Marte que es el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte, CONATRA y Senador, por el Partido Revolucionario Moderno, han anunciado este miércoles lo que podría ser un aumento de un 25% en los precios del pasaje en las rutas urbanas e interurbanas, amigas y amigos, un aumento de un 25%. Antonio Marte explicó que la decisión se debe Dice que los transportistas no reciben ningún tipo de subsidios de combustibles, mientras que decenas de grandes empresas reciben unos 70 millones de galones, acción que cuestionó por parte del gobierno. Dice que del gobierno no quitarles el subsidio a todas esas empresas. Nosotros la próxima semana vamos a realizar un reajuste en los precios del pasaje con un 25% y le están dando una semana al gobierno, una semana al gobierno del presidente Luis Sabinader, para que haga los reajustes y para que le quite el subsidio a otras entidades, a otros sectores. Esto sería catastrófico para la economía dominicana. En la situación actual que está el país, estamos en medio de una pandemia, con una situación económica extremadamente difícil, caótica, y a esto sumarle un aumento del pasaje de un 25%, esto sería ya un estallido social. El país, la clase media, los pobres de República Dominicana, no estamos preparados para asumir un aumento de un 25% al pasaje de las rutas urbanas e interurbanas. No es posible, no es posible. Y diríamos nosotros, bueno, pero los derivados del petróleo han aumentado, los precios de los combustibles en estas últimas semanas han aumentado de manera desproporcionada. El último aumento de la semana pasada fue de 9 pesos, casi 10 pesos. Algo sumamente preocupante. Pero aún así, un aumento de un 25%, sabiendo todos nosotros que no hay nada más tramposo, más abusador que un sindicalista, porque lo más seguro es que ellos van a subir los precios del pasaje partiendo de que los derivados del petróleo, los combustibles, han subido. Pero cuando los combustibles bajen, que tengan bajas, aunque sean ligeras, no es cierto que ellos van a bajar el pasaje. No es cierto, amigas y amigos, no es posible. Ellos no van a reducir el precio del pasaje. Entonces, el gobierno tiene que empantalonarse. El gobierno del presidente Luis Abinader tiene que hacer lo que tenga que hacer. Porque esto no es solamente una amenaza, esto es real. Estamos hablando de un 25%. Y nosotros tenemos que decirle no. No, mil veces no, al aumento del pasaje de las rutas urbanas e interurbanas. Tenemos que decirle que no. Y ellos justifican este aumento. Ellos lo justifican. Tenemos una intervención telefónica. Buenas noches. ¿De dónde? Buenas noches, chiqui, de Pompón, Daniel Paulino. Diga usted, Daniel, ¿está de acuerdo con este aumento de Antonio Marte? 25% de las rutas. Ay, no, ay, no, pero eso es criminal. Oye, eso es criminal, por qué, Dios. Pues tú sabes, un 25%. Eso es demasiado. 25%, vamos a calcularlo. El gobierno tiene toda la culpa de esto. Porque el gobierno se está ganando cerca de 150 pesos por galón. ¿Tú sabes por qué? Porque en Estados Unidos está... Yo estaba hablando con el hermano, mi anoche está a un dólar con 49 centavos la gasolina. Ay, Dios mío. Muchas gracias. Entonces, a llevar todo a pesos dominicanos son 90 pesos. Bueno, ese es un gran problema también que tenemos. Gracias con los impuestos que le impone el gobierno a los precios de los combustibles, que son exorbitantes. Tenemos una intervención. Diga usted, buenas noches. ¿De dónde? Buenas noches, hermano. Ramón Rodríguez de aquí, de la Sagracia. Buenas noches. Bueno, se nos cayó. Que nos lleve nuevamente el amigo televidente. Aumento del pasaje, ruta interurbana y urbana, según CONATRA, de un 25%, una amenaza de Antonio Marte y un plazo de una semana al gobierno. Bueno, ¿están ustedes de acuerdo? ¿Ustedes apoyan esta iniciativa? Hay que decirle que no. Tenemos que decirle que no. Y el gobierno tiene que buscar una solución. Tiene que hacer lo que tenga que hacer para que esto no logre materializarse. Aunque esto es simplemente el aviso de lo que viene. Esto es simplemente el aviso de lo que viene. Yo no creo que haya vuelta atrás. A menos que se le subsidie. Y en las condiciones actuales que está la economía dominicana, el gobierno no puede darse el lujo de subsidiar un sector más. Diga usted, buenas noches. ¿De dónde? De la Montaña, de la Altagracia. De la Altagracia, ¿diga usted? Mira, vamos a tener...